Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Proba Alernix Cápsulas Blandas. Rápida acción contra la alergia. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Proba Alernix Cápsulas Blandas. Rápida acción contra la alergia. Rápida acción contra la alergia.